La Provincia de Santa Fe A estas horas, no solo en Santa Fe Parece que el retiro de las agencias federales Como estuvieron hasta el año pasado Está produciendo problemas en varios lugares La pregunta es ¿Qué de nuevo hay en Santa Fe Con la actitud que tuvo el gobierno provincial Que primero confrontó un poco Y después cerró todo ahí Y digamos Si le traen Ni siquiera le dicen cuántos efectivos Le van a traer Y bueno ¿Qué pasó con el gobierno provincial? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero que es la consecuencia De años de Una mala política de seguridad Por parte del socialismo Esto no es un suceso que ocurre ahora Como algo nuevo Sino es el resultado De políticas cerradas Por parte del gobierno Primero de Hermes Wiener Y luego de Antonio Bonfatti Lipchik creyó Que el tema estaba Superado O que no iba a tener El impacto Social que tuvo Y se encontró A los pocos meses de gobierno Con unas marchas En la ciudad de Rosario Infernales Que pusieron En jaque Su plan de gobierno Ante esa situación El socialismo Como siempre hizo Tratando de responsabilizar A otros Como hizo Bonfatti En su momento Con el gobierno nacional Sale a A pedir Que vengan Las fuerzas federales El PRO Que es diferente A nuestro gobierno El PRO Es Una derecha Sin sangre Lo contraatacó Diciendo Bueno Vamos a llevar Las fuerzas federales Pero nos vamos a meter En el manejo De la policía Corcovió un poco El gobernador Hizo esa conferencia De prensa Pero Se vio Acorralado Sumado a la operación Mediática De Jorge Lanata Ese fin de semana Claro Que no debe verse Como un hecho aislado No fue un hecho aislado Parte de una misma lógica Exactamente Entonces bueno Rendición condicional De Lipche En Buenos Aires Se le van a meter En las fuerzas provinciales Le van a conducir La seguridad En la provincia De Santa Fe Y Se ve que Además tiene que hablar Bien del gobierno Nacional En montones de temas Como hoy ocurrió Con el tema de vivienda Y atacar al kirchnerismo Como también hizo Antonio Bonfatti Hace poco Me parece que Esa es la situación Política Rendición incondicional Del socialismo Al PRO Para ver si puede salir Este tema Que se encuentra atrapado Que es la seguridad En la provincia De Santa Fe Es peligroso Eso me parece Porque aparte Lo desperfila mal En una hipótesis De mediano Y largo plazo Incluso electoral Digo porque Si el PRO De algún modo Ya les comió Gran parte De la base electoral En esta última etapa En este escenario Hacia el futuro Es todavía más complejo Sí, sin duda La situación La situación del socialismo Es más compleja Como vos decías recién Le comió Parte del radicalismo Vienen por Por la provincia De Santa Fe Incluso las declaraciones Del ministro Frigerio Que era como El canal de salvación De Lipch Fueron muy duras Y claramente A mí no hizo Un acto electoral Exactamente El mismo día De la crisis Una cosa Exactamente Pero como el socialismo No sabe qué hacer Este Ahora cede ante esto No sabemos Qué va a pasar En el futuro Yo te quería preguntar Algo más En la cuestión técnica ¿Cómo podés Vos que conocés El paño ese De las fuerzas policiales ¿Cómo puede funcionar Esto de que A ver Las fuerzas nacionales Tienen información Detallada De cómo se mueven Los policías provinciales No sé Escucharlos en la radio Auditarles lo que hacen En las comisarías En la práctica Eso Bueno Ese es el gran interrogante Qué va a pasar En la práctica Con esto Napoleón decía Que es mejor Un general malo Que dos buenos Porque Te fragmenta La conducción Así que El resultado de esto Todavía no lo sabemos O Se va a ir ordenando Y va a aparecer Alguna figura fuerte Que vaya ordenando Este esquema Aunque a Pujaro No le guste O va a empezar A haber conflictos Entre fuerzas Conflictos de política Eso es el escenario Que tenemos que estar atentos En los próximos meses Claro Bueno Ahí La figura De la ministra De seguridad Es una figura También compleja ¿No? Conviene con varios Guarquinazos Con Sí Pero en este tema Fue absolutamente Clara De entrada ¿No? Dijo Vamos a ir Pero si nos metemos A resolver el problema De la policía De Santa Fe No creo que Que tenía claridad Cual era el problema Que en eso comparto El diagnóstico De Bullrich Si no se resuelve El problema De la policía De Santa Fe No podemos tener Una política De seguridad Que resuelva Los problemas De los santafesinos O sea Un tema abierto Que se irá viendo A ver qué pasa Se va a ir viendo Porque no es fácil La convivencia Históricamente La provincia de Santa Fe Nunca quiso Que vengan Las fuerzas federales ¿No? Los gobiernos Peronistas Cuando solo En alguna situación De emergencia Un acuartelamiento De la policía O en el caso De los saqueos Fueron momentos Muy especiales Que se pidió Auxilio federal Pero si no Vos dejás De controlar la calle Vos tenés Otra fuerza En tu territorio Que tiene Autonomía De funcionamiento Y bueno Ahí la colisión Jurídica Con el concepto Constitucional Está cerca Digamos Está medio cerca Porque digamos Sí Lo que pasa Que la ley De seguridad Interior Permite Permite Este tipo De trabajo Conjunto Yo creo Que lo razonable Hubiese sido Que darle A las fuerzas Federales Claramente El manejo Del tema De la lucha Contra el narcotráfico Pero que todo El otro esquema De seguridad Lo lleve adelante La policía De la provincia Creo que eso Hubiese sido Un esquema Razonable Esto que se está Planteando hoy Creo que va a generar Muchos conflictos Damos una vueltita De página Nos dedicamos Tres, cuatro minutitos Al tema Del movimiento Evita Al peronismo ¿Dónde Hace el movimiento Evita hoy? El movimiento Evita Tuvo una cosa Muy sonora En el gobierno En la Cámara Diputada de la Nación Cuando de algún modo Sacó un bloque Independiente Saliendo del FPV Digo Ahora por ahí Aparece el movimiento Evita En diálogo Cierta cercanía Incluso con referente De Frente Renovador Se ha visto Alguna foto por ahí Digo ¿Hay una aproximación Para ese lado? ¿Nada que ver? Digamos ¿Qué es lo que Están pensando? Lo que nosotros Sí hemos hecho Es tener Una definición De definir Nuestra propia estrategia ¿No? El movimiento Evita Tiene una conducción Internacional Que define Los pasos a seguir ¿Cuál es nuestro objetivo? Es generar Un gran frente Antimacri Ese es el objetivo Nuestra construcción Que lo venimos haciendo Con distintos tipos De acciones Tanto en el plano Social Como en el caso Que hicimos La marcha El 7 de agosto De San Cayetano Que fuimos juntos Con Barrios de Prie Con todas las organizaciones Sociales Con la CCC Que eran fuerzas Que no estaban Junto al Estaban muy lejos De quien era Estaban muy lejos Pero pudimos unificar En esa marcha Y una serie De planteos Reivindicativos Que estamos llevando Adelante Incluso Presentaciones En el Congreso De leyes Que traten De generar Beneficios Para el sector Más humilde De la Argentina Y después hablamos Con todos los sectores Acompañamos La marcha federal Estamos en diálogo Permanente Con la CGT Y tratando De generar Un frente Antimacri Que esperemos Podamos construirlo De cara al 2019 ¿No? El 2017 Es un año Que se va a ir Armando por provincia Según nuestra Es muy difícil Que se logre Una estrategia unificada Pero se presume Que en el 2017 La gente va a votar Macri Si Macri No Tipo plebiscito ¿O no lo ves? Y hay que ver Hay que ver Porque Por ejemplo Provincia de Buenos Aires Va a depender De cuáles sean Los candidatos ¿No? Creo que esa Esa elección De provincia de Buenos Aires Va a ser central Y va a ordenar De cara al 2019 Puede estar Cristina Puede estar Scioli Puede estar Randazzo Puede estar Massa ¿No? Creo que es una elección Que va a tener Un peso notable Cuando decís Anti-Macri ¿Massa está ahí adentro O no? Todavía no está Massa todavía no está Massa está Coqueteando Y sigue Está más cerca de Macri Que en contra Hoy es así Hoy es así Pero Massa Es un oportunista Lo conocemos Entonces es probable Que si el viento Va por el otro lado Va a intentar Claro Convertirse En un opositor Cuando sabemos Que hoy Massa Es uno de los garantes De la estrategia De Macri Podrías decir algo nuevo Respecto a lo que dijimos En el bloque anterior Que decía Juan Jogiene Que seguro escuchaste Respecto a la autocrítica O una reflexión Sobre los errores Cometidos en la última etapa De quien es Nimo Yo sé que ustedes Están pensando mucho en eso Un par de elementos básicos De A ver Qué es lo que ustedes De algún modo Hizo En buscar Un camino Los hizo buscar Un camino autónomo Para pensar En todo caso Lo que funcionó mal Mira Coincido con lo que dijo Juan recién Te diría Un 100% De la necesidad De repensar Qué pasó Para nosotros Es un punto fundamental Analizar Qué pasó Del 2011 Al 2015 Por qué perdimos Algunos de los actores Políticos Que estaban con nosotros Y nos permitieron Ese 55% Estaban sectores gremiales Dirigentes provinciales Intendentes Hay que ver ahí Qué pasó Que perdimos Ese armado político ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Creo que hay que pensar Mucho en eso Tentados por Otros futuros Sí, tentados por En esto Decepcionados No contenidos Errores propios Y virtudes ajenas Que hay que verlas Pero me parece Que hay que repensarlo Lo de provincia De Córdoba A mí me parece Que es un tema Si nosotros hubiéramos sacado Aunque hubiésemos perdido En Córdoba Pero hubiéramos sacado Como perdimos en otro lado Ganábamos la nación En vez de perder 72 a 28 Perdería 60 a 40 Ganábamos Bueno, ese me parece Que es un ejemplo De que hay que repensar Qué pasó en Córdoba En qué nos equivocamos Tremendo lo de Córdoba Así para el kirchnerismo Bueno, Fernando Gracias Seguimos No, gracias Rodolfo Bueno, esto fue entonces Final Abierto Hoy con Juan Jogiani Con Fernando Rosúa Dos expresiones del kirchnerismo Dos expresiones del peronismo De Santa Fe Para pensar lo que viene Lo que viene que es confuso Lo que viene que es difícil Siempre que un enorme partido Como el PJ O como el frente de la victoria Pierde una elección De estas características Por supuesto Que lo que viene es crisis Lo que viene es repensar todo Esto fue Final Abierto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!